Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Esta semana ha cumplido 75 años la diva italiana Raffaella Carra. Digo la diva italiana porque es uno de los pseudónimos con los que se conoce a la Carra, aunque si bien es una diva nacida en Italia, no solo es diva en su país, es diva también aparte de Italia, en España y en prácticamente todos los países sudamericanos o todos los países de habla hispana. Es curioso cuando viajas allí o cuando hablas con hispanoamericanos que están aquí en España y uno de los mitos comunes para todos es precisamente Raffaella Carra, que no es ni española ni del país de origen del interlocutor, del colombiano, del argentino, del venezolano de turno, pero todos le tenemos como referencia. Entre otras cosas porque, aparte de un italiano, cantaba en español. Pero no solo por esto, sino porque, aparte de cantar bien, bailaba bien, siempre ha mimado mucho su imagen, entre otras cosas, siempre se le ha vinculado, yo por lo menos siempre que pienso en Raffaella Carra, pienso en Valerio Lazzaroz. Bueno, poco o nada tengo que añadir a Valerio Lazzaroz, siempre lo nombro continuamente en el podcast, de hecho, comencé este canal dedicándole un podcast al propio Valerio Lazzaroz porque para mí ha sido una de mis grandes influencias y, como dije ya en su momento, de todo el universo de Valerio Lazzaroz, y, ojo, trabajó con grandísimas estrellas, Palomas en Basilio, grandísimas, muchas, de todo ese universo, para mí la que más destacaba y la que más destaca es Raffaella Carra. Como digo, es una artista polifacética, no solamente canta, no solamente baila, sino que compone, ha hecho cine y ha hecho mucha televisión. Todos recordamos a Raffaella u otros programas, no solamente en España, sino en todo el mundo hispanoparlante. Y, ojo, que empezó su carrera artística siendo una niña en el mundo del cine. Estuvo trabajando en Hollywood y su formación la realizó en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Es decir, se forma como actriz, a la vez que se forma también como bailarina, y esto es lo que le hace, pues, esta grandeza audiovisual, ese comerse la cámara, comerse el escenario, realmente, pues, quizá no tenga la mejor voz de todas las cantantes que he escuchado. Pero, las letras tampoco son las mejores, pero el conjunto es absolutamente genial. Y es que su trabajo en el cine también ha sido global, ¿no? Como digo, debuta siendo actriz, va a trabajar a Hollywood, trabaja con Michelle Piccoli. Y, ojo, claro que siempre, es una de las cosas que nombro muchas veces, para nadie es grande solo, sino que tiene que unirse, pues, a otros grandes, y entonces eso también demuestra su grandeza. Pero, bueno, al final, acabo volviendo como buena mediterránea, que es lo que nos pasa a todo el mundo, o a todos los mediterráneos. Entonces, puedes estar muy bien en otros lugares, pero al final echas de menos, pues, nuestra zona, vamos, irías de Bolonia, y a mí me pasa, pues, un poco lo mismo, ¿no? Cuando estás aquí, pues, quieres irte a otros sitios, pero cuando estás fuera de España, o en su caso, fuera de Italia, al final acabas volviendo. Y acaba volviendo en el medio que más fama le ha dado, que es en la televisión. La televisión musical, o sea, porque no podemos entender a Rafaela Carrá sin sus bailes, sin sus canciones, ni sin sus programas. O sea, a mí siempre me llegó a través de la televisión. De hecho, hay una cosa divertida, yo la veía, de hecho, mi poco italiano, que sé, lo adquirí de niño, porque veía la RAI, que la cogíamos. Además, en Zaragoza no la cogíamos, sino que cuando iba los fines de semana a una casa de campo que tienen mis padres, ahí sí que la cogía. Y era divertido, porque, de hecho, TV3 tampoco la cogíamos en mi casa de Zaragoza, y también era cuando iba, pues, eso, a la casa de campo. Y ahí aprendí, pues, como digo, el poco catalán y el poco italiano que sé, gracias a ver la televisión, ¿no? Veía el Son Goku, Bola de Drac, y en la RAI, pues, una de las cosas que más me gustaban, aparte, por supuesto, del cine, porque ponían, que si, westerns, que si, películas que me hacían mucha gracia, pues, con Álvaro Vitali, con Buzz Spencer, con Terence Hill. Pero, sobre todo, quien destacaba más, ojo, más incluso, que Buzz Spencer y Terence Hill, para mí era Rafaela Carran. Pero ya el momento fantástico fue, pues, cuando en el 92 vine a España a hacer Hola, Rafaela. Además, estuvo del 92 al 94, justo desde que yo tenía 12, 14 años, mi despertar, cuando empezaban ya, pues, a gustarme las mujeres. Y, claro, pues, aparece una mujer guapísima, con esa energía, con esa forma de bailar, con esas canciones y demás, pues, a mí me volvía loco. Bueno, a mí, y creo que a la mayoría de los españoles que le veíamos, y siempre se convirtió en un referente. Y, ojo, estamos hablando que ella era una mujer cincuentona. Y, sin embargo, siempre, siempre la he recordado como una de las grandes mitos y de las grandes bellezas que he visto en mi vida. Y ahí es cuando irrumpe, realmente, con fuerza en mi vida. Y cuando pasa de ser, pues, eso, algo no muy habitual, porque, ya digo, no tenía que desplazarme. Creo que esta casa que comento está, pues, a unos 15 kilómetros de Zaragoza. Y íbamos mucho, íbamos todos los fines de semana, muchas veces entre semana y demás. Y sí que la veía bastante, bueno, pues, realmente el poder verla y en español y demás, pues, siempre facilita las cosas. Y ahí es cuando empiezo, pues, ya no solamente a verla, a seguirla mucho más, a escuchar sus canciones y demás. Además, es muy curioso la forma que tiene de comunicar. Es una reina de la memética. Ya digo, no solamente por su forma de cantar, por su forma de bailar, por la imagen que transmite. Sobre todo, como digo, por sus colaboraciones con Valeria Zaragoza. Sino que sus letras, pues, son temas totalmente populares. En el que todo el mundo, pues, en mayor o menor medida, pues, podemos identificar. Pues, yo qué sé, cuando canta en Rumore, Rumore, aquello de... Y, sin embargo, me pregunto por qué he de estar siempre recordando el ayer. Pues, coño, quien no ha sufrido eso y quien no se acuerda, pues, cuando dice, volverá el tiempo que vivimos tú y yo. Y siempre recordamos, pues, los momentos de cuando estábamos felices con otra persona y, pues, desaparece de nuestra vida y la sigues echando de menos. U otros temas, por ejemplo, en 5353456, cuando dice, mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo por mi cuerpo y marca sin parar. Otra cosa que a todos nos ha pasado, que hemos intentado quedar con esa persona que nos atrae. Y, bueno, al final, no coge el teléfono, no queda y tal. Bueno, pues, al final te tienes que quedar en casa y buscarte la vida por ti mismo. También es una forma que ha hecho Rafaela de una manera amistosa y agradable tocar temas que son un poco tabú. Puede ser, pues, como digo, el tema de la masturbación o el tema, pues, de la homosexualidad. Bueno, Lucas, cuando dice... Ojo, estamos hablando de una mujer que ha roto tabús totalmente por todos lados. De hecho, la lió muy gorda, hasta tal punto que incluso el papá llegó a censurarla. Primero por enseñar el ombligo y después por tucatucar. Entonces ha sido una mujer siempre valiente que toca esos temas. Además, pues, digo, esa soledad que te lleva a que, como no te coge el teléfono, te acabas aliviando tú solo. El tema de la homosexualidad, el tema... Bueno, el tema de la infidelidad también. Esa canción fantástica de una mujer en el armario. Y se encuentra una mujer... ¡Qué dolor, qué dolor dentro del armario! ¡Qué dolor, qué dolor! E incluso, lo que llamarían el empoderamiento de esa amiga que se encuentra al amante del marido. Y así mi amiga, a su marido, desde ese día le encarga de la casa lavar la ropa, se va a la compra y a mediodía prepara la comida. Después la espera, pero mi amiga regresa tarde, cuando le viene en gana, desde esa tarde que estaba tan mal y su marido la quiso engañar. Es decir, la tía toma represalias contra el marido, le hace las cosas de la casa y encima ella hace lo que le da la gana desde ese momento. Claro, además, como digo, ahora mucha gente se le llenaría la boca hablando de esto como si fuera algo súper revolucionario. Bueno, pues ella lo hacía con toda la naturalidad. Además, como digo, de la mejor forma que puede calar un meme, que es la manera alegre. Porque Rafael Lacarrá es alegría. Entonces, claro, cuenta cosas que a priori pueden ser turistas. Ya digo, está el Papa, la censura. Pero, como lo dice, bien, de una manera alegre, con una coreografía chula, unas letras bastante simplonas. Pero, a la vez, que calan bien, con ritmos pegadizos, con estribillos que son muy recordables. En el momento que piensas en Rafael Lacarrá, pues te vienen a la cabeza esos estribillos. Entonces, consigue meter esa cuña de una manera en la que los cerebros receptores están preparados para recibirlo. Y no solamente hace esa mella, sino que encima entra esa idea, entra ese meme en la cabeza, el cerebro lo recoge, lo acoge bien, y ese cerebro es un replicante. Al final, pues, cuando las fiestas de los pueblos, o en los bateques, o en las discotecas, o escuchas y cantas y bailas las canciones de Rafael Lacarrá, lo que estás haciendo es replicar ese meme. Como siempre digo, las cosas no surgen porque sí, y solamente triunfan aquellos artistas que se saben adaptar al medio. Y si alguien se ha sabido adaptar perfectamente a los medios, a los tiempos, a evolucionar junto a ellos, ha sido Rafael Lacarrá. Desde que era una niña, desde que era una niña y participó en Tormento del Pasato, su primera película, hasta su gran aportación a una de las mejores películas que he visto en mi vida, y que si no la conocen, se la recomiendo, que es La gran belleza de Paolo Sorrentino, en la que hay una versión al comienzo. El comienzo de esa película es absolutamente genial. La presentación de los personajes es fantástica. Se la recomiendo totalmente. Toda la película es una joya, una maravilla, desde el primer momento hasta el último. Pero la presentación de los personajes es apoteósica. Y además, para redondear esa apoteosis, en la banda sonora suena a Farla Moré, de Rafael Lacarrá. Muchas gracias por haberme escuchado, y seguimos hablando de artistas, de producción audiovisual, y de la evolución de los tiempos, en Hacemos una webserie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!